¿El demo le parece? Dale, dale Bueno, eh... Atención, señor Luis Guzmán Eh... Adelanto del EP Del material anterior De Crisis, Trash, Metal Eh... ¿Qué corte? Elige y presente El Sin Límites El tema número 3 Así que es un tema de primer demo, pero... Está bueno Eh... Lo que tengo en YouTube es lo de esto Eh...